Hoy se estrena nueva canción. Así es. ¿Cómo estás, Sole? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buen día para todos. ¿Cómo te trae? Ay, muy bien. La verdad estoy contenta con este estreno que... Bueno, ya está la canción en Spotify, pero el video sale hoy a las 19. Así que esto fue un adelanto exclusivo para ustedes. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Dónde lo grabaste? ¿Acá? Sí, el videoclip lo grabamos acá en el Optaco Living. Con una vista divina ahí con el atardecer de Punta Carretas. Divina Luz. Bueno, con mi equipo que es Alina Viera en la dirección y en la realización. Y Serrana Polcaro con estilismo y dirección creativa. ¿Qué mujeres, Pau? Sí, sí, sí. Siempre me gusta rodearme de mujeres talentosas para trabajar. Y la ducha. La ducha, la ducha. Así es. ¿Qué tema? La ducha. Es una canción para cantar en la ducha. Para todos los cantantes de ducha, la canción ideal. Yo no te puedo cantar ni en la ducha. No, yo empecé cantando ahí. Todos empezamos ahí. Por supuesto. Y aparte, y esto es postra, esto no me estoy mintiendo, mi primera entrevista para que me preguntaron cantar en la ducha. Claro. Honesto. Porque claro, porque todo el mundo decía, se escuchaba ese disco. Es el primer escenario de todos. Claro. El tuyo también fue, el primero en la ducha. Sí, la ducha. Pará, ¿y qué cantabas? Bueno, yo en realidad, la ducha y mi habitación porque cantaba desde canciones de Yusha, chiquititas, todos, bueno, Cristina Aguilera, Shakira, Bandana, todos, ese era mi repertorio. ¿Y de qué habla esta canción? Habla de amor. Habla de amor. La canción habla del momento más lindo del amor, que es cuando comienza, que estás ahí cantando. El enamoramiento absoluto. El enamoramiento absoluto es que es como esa sensación de, ¿viste? Cuando te levantás y hay un día espléndido soleado, salís a la calle, te pones esos auriculares y vas cantando por la calle, esa sensación. Todo es más lindo cuando estás recién enamorada. Incluso la persona en la que más es más linda. Es más linda y es más perfecta. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Hasta que el tiempo pasa y bueno. Y dice te van cayendo algunos venos. Bueno, pero ahí empieza el amor verdadero. Cuando se cae todo eso y seguís eligiendo a esa persona, ese es el amor. Es verdad. Pará, y hoy me decías ahí detrás de cámara que estabas muy contenta porque volviste a unas vacaciones y viene este estreno, pero vienen más estrenos. O sea, es un 2024 con cosas lindas. Movidito. Movidito. Bueno, antes de la ducha, hace poco lanzamos con August Moore, no importa que pase después. Bueno, ahora la ducha y se vienen un par de cositas más para este año. ¿Y en este tono más romántico así o más moviditas? Se viene romántico y movidito. Las dos. Sí, de hecho, bueno, lo próximo que se viene, ya espoileo, ya espoileo, va a ser la versión acústica de no importa que pase después, así en modo balada, una cosa hermosa, romántica, sí, así que... ¿Y más sobre el verano o algo más para arriba? ¿Vos solita? Yo solita. No sé. ¡Ah! ¡Opa! No sé, no sé, estoy muy colaborativa. Me encanta colaborar. Maren, ¿saben qué? Porque yo ahora sigo a Sole en redes, en su carrera además, pero casi se nos queda en Brasil. Sí. Casi la contratan. Bueno, de hecho, me fui de vacaciones y terminé haciendo un show allá en Morro de San Pablo. Estaba con mis amigas en la playa y había un cantante en el parador de la playa cantando y nosotros lo estábamos mirando de lejos. Se ve que él de algo intuyó, detectó de cantante a cantante y empezó. No sé, no sé, así vos se me matas. Y yo tipo empecé a hacer lo que todos hacemos, que empezás a cantar. Ah, esta la conozco, entre todo el recortorio. Y se me empezó a acercar, se me empezó a acercar, cantando. Y me pone el micrófono y mi amiga le grita, ella es cantante. Dice, ah sí, a ver, me pone el micrófono. Y yo, por suerte, esa canción la sabía, porque no sé muchas canciones en portugués. Y empecé a cantar. Y ahí murió, dijo, no puedo creer. Me agarró la mano, me puso el micrófono, me llevó de la mano para el escenario y terminé cantando ahí unas canciones con él. Y me dice, ¿hasta cuándo te quedás? Está, porque mañana tengo un show en Toca de Morcego, que es un parador muy conocido, que yo no tenía ni idea, ahí en Morro. Y me dijo, bueno, venite y te venís a cantar unas canciones conmigo. Así que bueno, quedé. Y claro, la había toda, dijo, escuchame. Y bueno, me armé ahí, me dio un repertorio improvisado. Literalmente, o sea, llegué. Y antes de subirme al escenario... No conocías a los músicos, ¿no? Al guitarrista le digo, bueno, ¿conocés esta? Sí, a ver en qué tono. Tantá, lo probamos, bueno, y arrancamos. Ay, qué divertido. Y estuvo divino. Frené. Hay que mantener esos contactos, Sole, porque para la jubilación, te digo, no, hola. Ay, te vas a morro. Vete a vivir amor. Yo estoy para volver, te digo, la verdad que... Ay, lo que me costó venirme. Qué lindo, ¿no? Sí, lo que pasa que está... Esas aventuras de vacaciones que, bueno... No, y además con amigas, ¿no? Sí, 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 sí. No, y aparte de estar ahí es un amor, horror. Bueno, perfecto. Ahí va. Y también tenés para este año el American Rockstar. Sí, ahora el 9 de noviembre vamos a estar ahí haciendo show en América Rockstar. Por segunda vez, porque ya estuve en 2022, ahora de nuevo. Así que, bueno, va a ser como el estreno también de estas dos canciones. Claro. Y si llegamos, bueno, hay alguna otra más también, así que show 100% de nuevo. ¿Y cómo se prepara un show como ese? Con tiempo desde ya, ya que es un escenario grande. ¿A poco hay mucho tiempo, no? Ese en noviembre. Bueno. No, tiene que tiempo. Los tiempos, no, estamos bien, estamos bien. Bueno, un escenario grande da posibilidades de hacer shows y agregar otros condimentos, otras cositas, así que... ¿Ya estás ensayando para eso? Todavía no. Todavía no. Pero, ¿cómo es? Estamos bien de tiempo, pero con tanto trabajo en el medio y tantas cosas en el medio, el tiempo no es el mismo. Los tiempos, nunca son los tiempos. Ustedes les dicen, tato, ¿tocás a tal hora? Están en el escenario, son lista, todo, y ustedes pueden llevar lo que quieran. ¿Cómo funciona? Sí. Sí, 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 cada uno lleva el show. Es más, si uno quiere llevar invitados, si uno quiere llevar bailarines, preparar algo para las pantallas. Sí, 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 eso es... Libertad. Lo único es el tiempo, ¿no? Y veces es que te dicen, bueno... Sí, sí, no, hay un tiempo porque al ser un festival y haber una grilla, hay que respetar los tiempos que te dan, pero está como todos los festivales, ¿no? Ahora, Sole, ¿qué año de desafío, no? Porque estuvo en el medio la máscara. Ay, sí. Que seguramente también para vos fue especial por todo lo que se generó. Sí, 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 la máscara fue, para mí, el proyecto de este año. ¿Te costó decir que sí? No, para nada. Yo venía deseando que me llamaran de todas las temporadas. ¿En serio? Tremendo. Y me divertía mucho. Para, ¿querés ver algo de lo que pasó? A ver. Ay, sí, por favor. Así fue el pasaje de Sole Ramiro, mirá. Cuatro. No tengo planeado morirme de sangre. Y no, no me digas que lo vuelvo a intentar. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. O que yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te pases. Para mi vida, quiero tu vida, para que sea infinito. Parecería escrito para nosotros, nada más. ¿Qué? 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 Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad I will always love you I will always love you ¡Tremendo! Se canta alguna cosita, ¿no? Fue tremendo. Repertorio totalmente nuevo para mí. O sea, canciones que me gustan mucho. Algunas que fueron propuestas y otras que las traje yo, pero... ¿Qué fue la más difícil de cantar? ¿La más desafiante? ¿Qué fue la más difícil? Bueno, sin duda, sí, I will always love you que es una canción que todos le tenemos mucho respeto, claramente. Y dije, ay, yo no sé si voy a poder interpretar esta canción. ¿Y en qué tema sentí que te sacaron la ficha sobre toda la gente cercana que te conoce? Bueno, en realidad, por ejemplo, ya en la segunda gala, mi papá, que yo no le había contado nada, me dijo, estoy mirando el programa, esta sos vos. Dale, claro. Y que a los papás no se les fue. No, y le dije, bueno, sí. No le podía mentir. Pero no, después, yo creo que con el correr de las performance, más gente se iba dando cuenta. Y yo tenía que fingir total demencia, porque... Igual hay algunas canciones que las cantaste un poquito abajo, en los graves, y eso ahí disimulaba, ¿no? Capaz que cuando te vas arriba, bueno, sí, tenés un brillo en la voz y tenés unos agudos que son muy Soler Ramírez. Sí, bueno, con Gonzalo Moreira estuvimos trabajando... Era lo más difícil. Claro, lo más difícil era despegarme de mi voz y de también, viste, que uno como cantante tiene como sus características. La forma, claro. Haces este vibrato, haces este jueguito. Hay una dulzura en tu voz que hemos bailado tanto, además. Está muy presente. Algunas canciones las intentamos como, bueno, vamos a ir más a los graves, que yo no suelo usar quizás tanto a los graves, ir como más para ahí. Otras, meterle mucho aire a la voz. Pero bueno, después hubo otras canciones que la verdad que me saqué las ganas de cantarla como quería, porque ya... Sole, ¿tuviste que mentir mucho? Mucho, tuve que mentir mucho. Tuve que evadir, evadir preguntas. Porque escuché que grabaste muchos videoclips. Muchos videoclips. Claro, porque eran jornadas largas. O sea, ese era el verso. Sí, sí. ¿Dónde está? Tengo un rodaje. Rodaje de videoclips. Tengo un rodaje. O estoy grabando un EP. Estoy grabando un álbum. ¿Y cuándo sale? Veremos. Bueno, ahora salió Ducha, ¿no? Sí, claro. Sí, la Ducha. Sí, bueno, ahí estamos con Gonzalo Moreira, que fue un lindo trabajo, la verdad, de la búsqueda de la voz de Muñeca de Terror, que tanto había de la voz de Sole y que tanto había de este personaje. Pero me divertí muchísimo. La verdad que la producción, en todos sus aspectos, de logística, de lo creativo, de la puesta en escena, de pensar una performance y una escenografía para cada canción, para cada personaje, el cuerpo de baile, las coreos. ¿Y tiene algo diferente, porque muchos que vienen nos lo dicen, el estar abajo de una máscara y poder ser de otra forma? Sí, total. Total. Te da como... Impunidad. Sí, una impunidad y una libertad y te permite también jugar de una forma, en mi caso que trabajo sobre el escenario y que me paro en el escenario representando lo que ya he construido. Claro. Ahí también me pasaba que, después veía, por ejemplo, los comentarios en Twitter sobre Muñeca de Terror y era como, están hablando de ella, no de mí. No de ti. Claro. Qué bueno eso, que hables de vos. Sí, sí, sí. Sí. Y claro, y era como que le daban tanto amor al personaje y lo querían y le gustaban las canciones y todo y yo decía como, bueno, esto es un poco mío, pero también es un poco de... De la imaginación. Esa construcción fuera de mí y sí, se siente muy bien, la verdad, porque también me sirvió para quizás explorar cosas que a veces uno cuesta tomar riesgos. Y tenés la duda de cómo será. Sí, o tenés miedo. Exacto, cómo va a salir, si me equivoco, soy yo haciendo esta canción y ahí te da como eso de, bueno, ¿sabés qué? Voy a cantar I Will Always Love You, voy a cantar lo que quiera porque es Muñeca de Terror, no soy yo. Y después cuando te das cuenta que sale bien, decís, ah, mira, podía, Al final era, estoy para grabar una versioncita capaz. ¿Por qué no? Bueno, recordemos a todos que salió hoy el video. Hoy. Sí, hoy a las 19 en YouTube el video de la ducha. ¿En tu canal? Sale en el canal de Bizarro, que, bueno, Bizarro está distribuyendo la canción, así que, bueno, quiero mandar un saludo también para todo el equipo que ha formado parte. Esta canción la compusimos el año pasado en Buenos Aires, es una colaboración con Facu Trubé, que es un artista argentino, la compusimos con él, G Music en la producción, después también pasó un poco de producción acá en Uruguay con Diego Maturro, Emma Rotondo y Trey, también en la composición. Fue una sesión como que muy, muy improvisada que salió, yo el año pasado estuve viviendo allá y fue una de las, una de las tantas canciones que, bueno, empiezan a salir a la luz de todo el trabajo del año pasado. Divino Sol y aunque sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a la pausa. Ya venimos con más desayunos. Paro, 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 paro.